La organización Voto Latino ha entendido que promover la participación en las urnas entre la gente joven significa usar el lenguaje de las nuevas generaciones. Para María Teresa Kumar, presidente de la organización, no se trata de crear publicidad electoral semanas antes de unas elecciones, sino de fomentar el diálogo político y la interacción entre los ciudadanos continuamente. Para ello la herramienta clave es Internet. Nosotros hicimos esa app que se llama VoterPal y es el sentido que uno la puede usar, la puede bajar y puedes empezar a escribir a todo el mundo en esta conferencia. Y puedes ver cuánta gente está escribiendo y más importante después puedes ir y decir, ¿sabes qué? No votaste, no han sido todavía las urnas, te voy a mandar otro mensaje. Voto Latino también promueve conversaciones con la nueva generación de activistas políticos que hacen uso de las redes sociales. La activista de origen mexicano, Alexis Moncada, tiene casi 200.000 seguidores en su cuenta de Twitter, Feminist Culture. Otra activista, Duanet Rayom, representa las nuevas voces de la cultura nativa americana a través de Instagram. Mi trabajo como activista es dar a conocer la cultura y los problemas de la comunidad nativa americana. Según Rayom, las redes sociales juegan un papel clave en la distribución mediática. Las redes sociales esparcen la voz mucho más rápido. Si estuviéramos en los 70 u 80, llevaría meses distribuir nuestros mensajes. Kwame Rose, activista habitual en conferencias universitarias y publicaciones, también hace uso de las redes sociales para alzar la voz de la comunidad afroamericana. El encanto de nuestra generación es que estamos cuestionando todas las normas y zonas de confort del país y para ello usamos la tecnología. Cuanto más innovadoras sean las tecnologías, más innovadoras serán nuestras voces. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Arturo Martínez, Voz de América. Casi, Voz de América. Valor, Edifán, Voz de América.